Buenas tardes, arquitecta Mónica Cianpichini, coordinadora de visadoras y visadores del área de visadoras y visadores de la provincia de Santa Fe. Que después va a presentar a todos los visadores de cada distrito. Adelante. Muchas gracias Viviana, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, bienvenidos a la institución. Esta es una muy buena oportunidad para conocernos, para que digamos ustedes que saquen las dudas y demás. Y hoy nos toca a nosotros, el grupo está encabezado por mí porque soy la coordinadora técnica provincial de las oficinas técnicas. Pero desde hace unos años acostumbramos a estos dos días de curso, darlos con, entre todos, los visadores. Que son las personas con las cuales ustedes van a tener referenciados en cada una de las oficinas técnicas, como para sacarse dudas, consultarlos. Y bueno, ir a despejar toda inquietud que ustedes tengan. Como bien dijo Viviana, mi nombre es Mónica Cianpichini. Hoy nos acompaña, no estamos, digamos, no todo el plantel, no el plantel completo de los visadores de las oficinas técnicas. Pero voy a dejar que cada uno de los que está presente, para que ustedes los puedan ir conociendo. Me faltan, hasta el momento, la visadora del Distrito 6, Anabel Sorzón. Y los visadores del Distrito 5, Arquitecto Agustín Griglio y Arquitecta Mariana Foti. Pero que bueno, seguramente los profesionales de dichos distritos ya seguramente los conocen por algún evento o demás. Ahora le doy la palabra para que se presente y así aparece en pantalla Esteban, que es del Distrito 1. Y por orden se van presentando todos los que estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Esteban Villalba, visador de la oficina técnica del Distrito 1. Continúo el 2. Virginia, que tenés el micrófono abierto. Buenas, buenas tardes. Soy Virginia Posi, visadora del Distrito 2. Bienvenidos a todos y espero que tengan, que aprovechen bien este espacio que brinda el colegio desde hace un tiempo. Y puedan aprovecharlo al máximo. Y saquen todas las dudas que puedan tener. Arquitecta Romero. Bienvenidos a todos. Sí. Vero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy Verónica André del Distrito 2, de la Delegación Oeste. Y bueno, que presten atención a todo lo que les van a brindar, que es importante a la hora de presentar después expedientes. ¿Miri? ¿Podés hablar? No sé si anda por ahí. Te había cortado internet. Ah, perfecto. Bueno, no, estaba pidiendo que se presentara la arquitecta Miriam de Palma, que es también del Distrito 2, pero se ve que se le cortó. Y me queda, bueno, la disertante Claudia. Claudia. Bueno, buenas tardes. Yo soy la arquitecta Claudia Pereira, visadora del Distrito 2, de Elevación Norte. Bien. Continuamos con el 3. Buenas tardes. Mi nombre es Ivana Diluca. Soy la única visadora que hay en el Distrito 3, localidad Venado Tuerto, y abarca todo el departamento general López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Yo soy Luján Sancevich, junto con Andrea Frigo, somos las dos visadoras del Distrito 4, y bueno, le damos las bienvenidas a todos. Bueno, perfecto. Ahora, como bien había dicho, completo, digamos, hoy no estamos el staff completo, pero en el Distrito 1 tenemos tres visadores más, las arquitectas Sandra Consoli, Marianela Streitenberger y Gisela Estrina. En el Distrito 2, además, seguramente mañana se va a sumar Camila Di Ciacinti, que está en el Corredor Sur, Villa Constitución, Giselda Musillo y María Virginia Sosa. Bueno, Ivana dijo que era sola, y en el Distrito 4, arquitecta Andrea Frigo. Exactamente. Bueno, creemos importante comentarles, o sea, yo voy a hacerles una pequeña introducción, porque siempre tenemos conocimiento, que hasta el momento esto no se lo cuentan, nuestro colegio está dividido, es el único colegio profesional, hasta donde tenemos conocimiento, que está dividido, que es un solo colegio dividido en seis regiones, que nosotros llamamos distritos, o sea, el territorio provincial, digamos, nuestro colegio fue creado por ley, como todos los colegios profesionales, pero no se subdividió en dos circunscripciones, como así nos encontramos con la caja, con el colegio de técnicos, o el colegio de ingenieros, bueno, cualquiera de los otros colegios profesionales en general, están divididos en dos circunscripciones. La circunscripción primera, que en general tiene su sede en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad capital, y la sección segunda en la localidad de Rosario. Bueno, nosotros en el año 92, cuando el colegio, por una desregulación de honorarios, que en su momento, el presidente de su momento definió, se creó el colegio profesional, separándonos de lo que antes era el Consejo de Ingenieros, en donde en el Consejo de Ingenieros estábamos nucleados en la gran mayoría de los colegios profesionales que teníamos que ver con la construcción, sino con las ingenierías, las tecnicaturas, y nosotros, digamos, con la construcción. Bueno, cuando en el año 92 se forma el Colegio de Arquitectos, decidió hacerse una ley federal, y por lo tanto, el territorio provincial fue dividido en seis regiones, con sede muy similares a la división que luego adopta la provincia de Santa Fe, pero por la diferencia de que nosotros tenemos allí el distrito de Casilda. Entonces, los colores que ustedes ven aquí arriba, en donde dicen de uno, de dos, Rosario, Bernardo, Tuarto, Casilda y Rafaela, son las regiones o distritos en los cuales están divididas en la provincia, con sede justamente en dichas ciudades cabeceras, que son las que definen el nombre de los distritos. Esto implica, nosotros cuando nos habilitamos, cuando nos matriculamos en el colegio, nuestra matrícula tiene habilitación en el, o tiene implicancia para trabajar en todo el territorio provincial. Para ello, la condición que tenemos para poder ejercer la profesión es la condición de habilitado, pero en sí, que nosotros pertenezcamos a Rosario o a Santa Fe, no deja de darte la posibilidad de trabajar en todo el territorio santafesino. Y a su vez, ahora, desde el año 2007, tenemos un sistema de trámites que es totalmente online, y que ello hace que nos permita ingresar los expedientes en modo digital, pero se sigue manteniendo para su corrección la territorialidad que marca la ley, la ley del colegio. Por ello, si vos sos de Rosario y tenés un trabajo en Venado Tuerto, el expediente se va a ingresar desde la ingresada de tu estudio, o desde cualquier lugar que estés, a través de una compu o demás, pero quien te va a corregir o verificar, o dar el ok para ese expediente, es el visador que está en Venado Tuerto, porque se sigue manteniendo esta cuestión de territorialidad que tiene. En su momento, ahora, no tiene tanta importancia, porque, como todos lo hacemos digitalmente, y la tecnología viene avanzando muchísimo, y que está genial todo esto, en su momento, había que presencialmente llevar el expediente a cada uno de estas ciudades cabeceras. Por eso, en muchos de los distritos, se han originado, o ha habido la necesidad de generar lo que llamamos delegaciones, como tenemos en Villa Constitución, en San Lorenzo, no quiero hablar mucho del uno, porque, bueno, no sé si Esperanza ha llegado a ser, pero tenían Coronda en un momento, Cañada de Gómez en el Distrito 4, Firmate en el Distrito 3, porque esto hacía que los profesionales pudiesen acercarse a estas delegaciones a presentar sus expedientes. Bueno, ese tema ya ahora está superado, gracias a Dios, por la tecnología, y hace que no nos movamos, como también ya está pasando con las localidades, con el ingreso de expedientes en las distintas localidades comunes y municipios de la provincia. Bueno, el colegio, nuestra habilitación, que es anual, que va desde, o sea, coincide plenamente con el calendario, con el año calendario, o sea, comienza el primero de enero y finaliza el 31 de diciembre, es la única categoría de matrícula que nos permite ejercer plenamente la profesión. Después existen otras, como la dependiente, o podemos dejar la matrícula en suspenso, o tenemos adherentes, o cuando llegamos a gozar de la jubilación, también podemos seguir perteneciendo al colegio en la categoría de adherentes jubilados. Pero bueno, siempre tengan presente que la habilitación plena, que es el PH, que le llamamos, o la categoría habilitado, es aquella que nos permite ejercer la profesión, y también otro tema muy importante es que, mientras nosotros tengamos obras que estemos ejecutando, o permisos que están tramitándose o en ejecución y hasta que no le demos el final de obra, nuestra obligación como matriculados es tener la habilitación plena, o sea, mantener la categoría de PH en el colegio de arquitectos. En realidad esto pasa en todos los colegios, pero obviamente nosotros nos vamos a focalizar en el colegio de arquitectura. Bueno, lo que están viendo aquí, que esto lo tiene también todos los distritos, tienen una página similar con sus colores correspondientes, lo que les estamos mostrando es la web oficial del colegio de arquitectura y urbanismo de la provincia de Santa Fe. Y aquí van a encontrar desde las noticias y los cursos, concursos, o sea, todo lo que va ocurriendo en las ayudas económicas, los temas que más nos le interesa al directorio de comunicar, como bueno, ven acá también los cursos de formación, los concursos en los cuales pueden participar, el 0800 que es la asesoría específica de 17 a 20 horas, que es telefónica de las oficinas técnicas, y preguntas frecuentes. Yo quería detenerme en esta barra que encuentran aquí arriba, en donde los llevan a cada una de estas partes, y fundamentalmente me quería detener en lo que es el link de ejercicio profesional, en donde aquí van a encontrar toda la información que se mantiene lo más actualizada posible en cuanto a el trabajo que son herramientas o asistentes que nos sirven para nuestro trabajo profesional. Desde ver cuáles son los aranceles y aportes mínimos que se fijan según el número base que esté vigente, aquí van a encontrar en asistentes para el trabajo pueden descargar la guía de trámites o todos los modelos de notas que nosotros por ahí ofrecemos a la matrícula como para que puedan trabajar, como por ejemplo las notas de rescisión de tareas profesionales o de resolución, que esto es lo que nosotros comúnmente llamamos renuncias a las direcciones de obra o conducciones técnicas, las actas de paralización, modelos de actas de recepción definitiva de obra, etcétera, etcétera. Lo mismo, otro punto, y no me voy a explayar mucho más que esto, es en cómputos y presupuestos, aquí el colegio desde el año 2015, me parece, tiene estas planillas actualizadas en lo máximo posible de los valores del metro cuadrado de diferentes modelos. En esta primera, la primera planilla que se muestra es un presupuesto online con materiales y manos de obra totalmente personalizables, y aquí como esto ocurre en las revistas viviendas o en las cifras y demás, tienen las planillas con los costos unitarios, los costos de los insumos y demás. Voy a descargar esta planilla como para que la puedan ver, es fácilmente, esto, la idea siempre que tuvo el colegio es que tengan una herramienta que ayude a presupuestar y bueno, lo primero que muestra es la fecha y como verán esto se completa es fácilmente utilizable y tienen lo último que hemos incorporado el año pasado por ejemplo fueron las demoliciones que esto también es muy es muy importante o sea donde nosotros lo único que tenemos que hacer es ir completando esta columnita que tenemos aquí y al final nos va completando el avance nos calcula el costo neto de la obra y el precio estimado de la construcción de lo que la volviendo tenemos 16 no perdón tenemos 13 informes que son 13 planillas en donde pueden ver que tenemos viviendas galpones edificios de planta baja y 10 pisos en donde todo esto es editable y lo más actualizado posible es a marzo del 2024 en general siempre venimos como con un mes y medio de atraso pero esto es lo que todos los meses aproximadamente a mediados de mes se actualiza la otra viñeta que les quiero el otro link de la de la página que les quiero mostrar es esta que habla de los servicios y beneficios en donde aquí ustedes pueden llegar a encontrar todas las ayudas económicas y subsidios que el colegio tiene disponible para para la matricula bueno no me quiero perdón voy a ir aquí también a los asesoramientos en donde esto lo van a tener más actualizado en cada una de los sitios oficiales de cada uno de los distritos pero en asesoramiento ustedes pueden encontrar allí las distintas asesorías que bueno desde el provincial la única que nosotros en sí publicamos es la de los asesores legales los doctores Terrile y Garrote que son asesores en donde allí tienen los números de teléfono o los mails para poder contactarse como encuentran aquí arriba el 0800 el 0810 que es el que funciona por la tarde y es para las consultas sobre el gesto y los expedientes básicamente bueno aquí termino la exposición ahora vamos a continuar y vamos a comenzar con 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 digamos con el tema de hoy que es lo que supongo que más les ocupa y preocupa a ustedes que es el cálculo de aportes ¿por qué digo aportes y no digo cálculo de honorarios? porque los honorarios están desregulados y nosotros en el colegio lo que hacemos ahora lo va a explicar bien Claudia y seguramente los visadores en las preguntas que ustedes vayan haciendo pero los honorarios están desregulados y por lo tanto el colegio pisa un monto mínimo aplicable para el cálculo de aportes nosotros hemos preparado un powerpoint que lo vamos a compartir aquí para que ustedes lo puedan tener y dos ejemplos con los cuales la idea es que se lo vamos a entregar para que lo tengan como una ayuda con algunas aclaraciones más que también tenemos en un material que les vamos a entregar a todos bueno muchísimas gracias lo dejo con Claudia percita bueno vamos a empezar viendo desde el momento en el que viene un comitente un cliente a encomendarme un trabajo que es lo digamos los diferentes pasos que voy a tener que hacer para poder presupuestar y realizar la encomienda lo primero que voy a tener que hacer es investigar luego calificar la encomienda para poder gestionar cuando hablamos de investigar hablamos de averiguar los antecedentes que pueden o no existir con respecto a esa encomienda lo primero que voy a hacer es dirigirme a la comuna o municipio correspondiente a la localidad en donde se encuentre el lote o el inmueble del trabajo que tengo que realizar que tengo que averiguar tengo que averiguar primero obviamente ver si en el lote hay alguna construcción existente o es un lote baldío en base a eso ir a la comuna o municipio y averiguar si existe plano o algún antecedente en archivo de municipio o comuna porque el lote puede estar baldío pero puede haber un plano anterior puede haber habido una construcción que se demolió o puede haber algo construido y no haber plano entonces lo primero que hago es ver si tengo un antecedente si hay antecedentes si existe algún plano tengo que ver si ese plano es un expediente de obra de obra nueva si tiene final de obra o no o si es un si no tiene final de obra tendré que avisarle a mi comitente de que debe comunicarse con el profesional anterior para gestionar el final de obra porque porque mientras que no haya final de obra y haya un permiso de obra nuevo abierto ese profesional sigue siendo responsable de esa obra si no existiera si existiera un plano anterior pero fuera un plano de regularización lo tomo como antecedente directamente y si no existiera el plano en el caso de que haya una construcción deberé proceder a regularizar esta construcción y en el caso de que sea un lote valdío avanzar con mi encomienda en base a a todas estas averiguaciones que voy a hacer voy a estar definiendo y calificando el trabajo que tengo que realizar el trabajo profesional puede ser un trabajo de obra nueva vas a tener que proyectar algo de cero puede ser un relevamiento en el caso de que yo me encuentre con una construcción que no tiene planos entonces tengo que hacer una regularización de eso puede ser un trabajo de demolición algo que está existente que tiene planos pero el comitente lo quiere demoler para hacer otra cosa o solamente hacer una demolición o puede ser una documentación esto se da en el caso de que hayan existido planos pero muchas veces pasa que se han extraviado en los municipios entonces en ese caso se hace un expediente de documentación estas tareas pueden digamos estar en o sea pueden haber varias en un mismo expediente yo puedo tener un cliente que viene y tiene un lote con una construcción existente que no tiene planos pero a la vez quiere reformar esa construcción entonces en ese caso yo voy a tener me van a convivir las tareas de relevamiento y de obra nueva una vez que yo tengo definida la encomienda que de trabajo o sea la tarea profesional que voy a tener que hacer voy a tener que empezar a determinar a calificar la encomienda en sí determinar a qué categoría pertenece de acuerdo al uso de lo que voy a tener que proyectar o relevar determinar si corresponde o no liquidar estructura y qué tareas voy a realizar en una si yo voy a hacer una encomienda de obra nueva las tareas van a ser de proyecto completo dirección de obra o representación técnica según cuál sea la tarea que me van a encomendar estas dos tareas que es el seguimiento de la obra tienen responsabilidades muy distintas eso supongo que también lo van a ver en la charla de legales la dirección de obra es el seguimiento de la obra por parte del profesional para corroborar que se ejecute de acuerdo a lo proyectado la representación técnica ya es ya una responsabilidad mayor en donde generalmente el profesional interviene administrando la obra encargándose de la contratación de la gente de la compra de materiales etcétera relacionado con esto atado a la dirección de obra y a la representación técnica está siempre la administración que puede ser por comitente o profesional en el caso de la administración por comitente está generalmente atada a la dirección de obra porque el profesional dirige la obra pero es el comitente el que la administra el que paga el operario el que compra los materiales en cambio en la representación técnica generalmente la administración es por profesional porque como dijimos es el profesional que se está haciendo cargo también de la ejecución de la obra y los trámites que son todos digamos los diferentes trámites que voy a tener que hacer ante los diferentes entes de acuerdo a la escala de la obra entre el municipio entre el colegio las empresas de servicio para poder digamos realizar y tener mi permiso de edificación y si mi tarea es de relevamiento puedo tener una regularización total en el caso de que me encuentro con una construcción que no tiene planos entonces tengo que hacer un relevamiento total y la construcción está terminada o una regularización parcial la regularización parcial no hay que confundirla muchas veces se confunde en el sentido de que hay una parte de la construcción existente que tiene planos y una parte no se piensa que eso es una regularización parcial la regularización parcial no está atado a eso sino a una obra que está empezada pero no está terminada por ejemplo se hicieron los cimientos se levantaron las paredes se hicieron los contrapisos pero no está techada eso es una regularización parcial ¿qué tengo que hacer en esos casos? yo voy a regularizar parcialmente el porcentaje de avance que la obra tenga por ejemplo yo estimo que esa obra está con un avance de un 40% pero por el 60% restante voy a tener que asumir las tareas de horario eso es una regularización parcial y también ante una tarea de relevamiento voy a tener asociado también la tarea de trámites en base a toda esta definición y calificación de la encomienda voy a estar pactando los honorarios y presupuestándoselos al comitente una vez que califiqué mi encomienda la presupuesté o sea y ya tengo que realizar el trabajo voy a tener que gestionar el expediente lo primero que voy a tener que hacer es ingresar el expediente al colegio de arquitectos de la provincia de Santa Fe tras el sistema gesto ese expediente si lo tengo que firmar si somos más de un profesional los que intervenimos deberemos firmarlo tantos socios como estén participando en ese expediente voy a realizar las liquidaciones necesarias de acuerdo a a las categorías que haya definido y a las tareas que me hayan encomendado para generar y abonar las boletas de aporte una vez que se abonan las boletas de aporte tengo que esperar a que ese pago se acredite en el sistema eso puede demorar entre 48 y 72 horas hábiles una vez que se acreditan las el pago de aporte yo puedo generar un certificado de aportes preliminares que en el caso de una obra nueva me va a servir para poder ir iniciando el trámite municipal pero no obstante tengo que presentar y todo lo que es el legajo mínimo a colegio tiene que estar aprobado para tener después mi certificado definitivo que es el que el municipio me va a pedir para poder terminar el trámite yo con un certificado preliminar puedo iniciar un permiso de obra nueva pero no puedo gestionar un permiso de regularización para un permiso de regularización tengo que sí o sí tener el definitivo dentro desde que yo ingresé el expediente voy a tener 30 días corridos para poder ingresar la documentación que me exige el colegio de arquitectos que es el legajo mínimo de acuerdo al tipo de expediente el legajo mínimo va a tener los planos el plano municipal de acuerdo a lo que cada municipalidad solicite para expedientes de obra nueva regularización la boleta de impuesto inmobiliario computo y presupuesto si correspondiera que ya vamos a ver en qué casos esquema de superficies liquidadas y plano anterior o antecedente si existiera una vez que yo subo todos los documentos del legajo tengo que solicitar la revisión del expediente eso también es importante muchas veces se completan todos los documentos y no se pide la revisión y me quedo esperando a tener una respuesta del lado del colegio y es porque no pedí revisión hasta que ustedes no piden revisión a los visadores no les va a aparecer en bandeja de entrada la solicitud para ver ese expediente luego de que yo pedí la revisión voy a ir controlando el sistema manda cuando nosotros revisamos los expedientes observamos aprobamos o hacemos algún comentario siempre van a recibir un mail por eso también es muy importante que ustedes mantengan los datos del mail personal laboral actualizado en el colegio porque a ese mail les van a estar llegando todas las novedades que se realicen a través del gesto si el expediente está ok van a poder emitir la liquidación definitiva si no tendrán que ir dando respuestas a los diferentes pedidos o observaciones que el visador les realice como habíamos hablado el legajo mínimo está formado por el plano de arquitectura y de estructura si correspondiera en el caso de una regularización plano de estructura no va el croquis de superficies en donde voy a indicar si tengo superficies existentes si tengo superficies a regularizar si tengo superficies de obra nueva voy a subir el antecedente municipal si existiera con el correspondiente final de obra si fuera un permiso de obra nueva al antecedente la boleta del impuesto inmobiliario y el cómputo y presupuesto si correspondiera en cuanto a las categorías que con las cuales voy a tener que liquidar van a estar definidas por el uso de lo que yo tenga que proyectar o relevar tenemos cinco categorías de arquitectura en primera categoría tenemos todo lo que es depósitos después tenemos las subcategorías que dependen de la materialización de la cubierta en tercera categoría tenemos las viviendas cuyas subcategorías se dividen de acuerdo a los metros cuadrados de la vivienda son categoría A, B C y D que son de hasta 60 metros de hasta 80 de hasta 150 metros y de más de 150 metros Cuarta la segunda categoría son todo el resto de los usos sean locales comerciales viviendas colectivas cocheras clubes industrias hospitales industrias etc Cuarta categoría son grandes reformas de fachada esto es fundamentalmente para tareas de restauración de monumentos o de fachadas y quinta categoría es todo lo que es reformas internas reformas que se realizan bajo superficies ya declaradas o infraestructuras o equipamientos en grandes proyectos por ejemplo cuando hablamos de clubes o de industrias tenemos muchas infraestructuras como ser los pavimentos los cercos perimetrales todo lo que tenga que ver con torres de iluminación todo eso se liquida por quinta categoría por cómputo y presupuesto y en cuanto a las categorías de ingeniería tenemos cinco categorías la categoría la segunda categoría de ingeniería es donde nosotros vamos a liquidar las piletas de natación que se liquidan las superficies siempre del espejo de agua tercera categoría vamos a tener las estructuras de hormigón y tenemos una subcategoría que es silos ahí que solo tenemos digamos incumbencia para hacer regularización sobre silos y en la cuarta categoría tenemos estructuras de hormigón y estructuras metálicas y en la quinta categoría también solo podemos o sea tenemos instalaciones especiales que solo podemos hacer regularizaciones ¿Puedo interrumpir un minuto? Hay una consulta ¿Te parece en este momento es adecuado? Sí, sí, sí Buenas tardes si se realiza una ampliación en planta alta ¿se calcula con la tercera categoría? Es decir por cantidad de metros cuadrados Si es una vivienda si es una planta alta de una vivienda o sea si yo tengo una vivienda en planta baja y la voy a ampliar en planta alta se calcula por tercera de acuerdo a los metros cuadrados totales que va a tener la vivienda sumando la planta baja existente más la planta alta que proyecto Si yo tengo 60 metros cuadrados en planta baja y en planta alta proyecto 30 es una categoría tercera B ahora si yo tengo otros 60 más arriba ya pasa a ser tercera la ampliación por más de que yo voy a liquidar esos 30 metros cuadrados que estoy proyectando de ampliación tengo que tomar la categoría total que va a tener la vivienda Ahora si yo en planta baja tengo una vivienda y voy a hacer otra vivienda en planta alta o sea un departamento eso ya pasa a ser una vivienda colectiva porque empiezo a tener dos y eso va por segunda de arquitectura vivienda colectiva de planta baja en piso sin ascensor cuando tengo más de una unidad en un lote y comparten usos por ejemplo accedo a la vivienda de arriba por el mismo espacio que accedo a la vivienda de abajo si fuera ya no sé un depósito tengo abajo un local comercial y voy a hacer una ampliación en planta alta que voy a hacer un depósito para ese local esa superficie irá por primera depósito pero siempre que amplío superficie se hace por la categoría correspondiente por superficie que voy a tener superficies de dependencia que son las superficies descubiertas y superficies de galerías las superficies de galerías son se calculan aleros que tenemos que liquidarlos sí o sí cuando tienen más de 50 centímetros de profundidad o de vuelo hasta 50 centímetros inclusive puedo omitirlos o si tengo una galería cerrada por tres lados si el lado mayor el lado abierto es el mayor eso va por galería si tengo una cochera pasante tengo que se me tiene que comprobar que la suma de los dos lados abiertos el frente y el contrafrente de esa galería pasante o cochera pasante de más que la profundidad en ese caso se liquida como galería si ya eso no no se cumple se liquida como dependencia y se suma a las dependencias para categorizar a la vivienda si ya toda superficie que yo tenga que liquidar como dependencia la tengo que considerar para categorizar a la vivienda lo que es importante que al momento de colocar las superficies en el gesto mañana en la clase de mañana se va a ver vamos a ver el gesto y vamos a ver ejemplos para que ustedes vean cómo se van ingresando todos estos datos que yo les estoy mencionando es importante que cuando tenemos la casilla de dependencia en la casilla de galerías en galerías se pone el 100% de las superficies que tengo como galerías o sea yo tengo una galería de 30 metros cuadrados pongo 30 el sistema automáticamente lo va a calcular al 50% pero yo tengo que poner la superficie total ¿estamos? hago una hago una aclaración respecto a esto Claudia un poco para cortar digamos y a lo mejor irme echando el criterio que Claudia está diciendo que tenemos que tener en cuenta que en las superficies en el sistema siempre se coloca el 100% de la superficie que es porque el sistema directamente hace la reducción se tomó el mismo criterio que que se adopta para los casos de las carátulas de los expedientes municipales es lo mismo nosotros las carátulas municipales en semicubierta lo que declaramos es la totalidad de la superficie que es considerada como semicubierta en el gesto es lo mismo aunque hasta el momento ese luego el sistema internamente lo toma a la mitad pero siempre las superficies tanto en dependencias como en galerías siempre van por la totalidad que les da el el croquis de superficie o el balance de superficie bien y otra cosa que es importante es que en las viviendas lo que se liquida como galería porque cumple con los requisitos que nombramos anteriormente no o sea se excluye para definir la categoría o sea si yo tengo una galería de 30 metros cuadrados y una vivienda de 145 esa vivienda es tercera B porque esos 30 metros cuadrados no se consideran para categorizar a la vivienda porque son galerías siempre y cuando cumplan con tener un lado mayor abierto por lo menos o en el caso de ser una cochera pasante con que la suma de sus lados abiertos de mayor a la profundidad con respecto al tema de cuando hay alguna duda bueno con respecto a cuando tengo más de una audienidad de vivienda en un mismo lote cuando la considero vivienda colectiva o cuando puedo considerarlas independientemente independientemente a cada una por su categoría para que sean vivienda colectiva tienen que compartir usos o sea tengo el palier de ingreso lo que hablábamos hoy a la vivienda en planta baja y vivienda en planta alta es el mismo comparten el espacio de cochera comparten el patio la terraza o cuando tengo una vivienda al frente y una vivienda en el fondo del lote para acceder a la vivienda traspaso por un espacio que comparto con la vivienda que está al frente del lote ahí se liquida como vivienda colectiva que se hunda de arquitectura si tengo un lote en esquina y los patios están divididos por un cerco y cada vivienda tiene su acceso independiente su cochera independiente no tengo que usos en común en ese caso yo puedo liquidar cada vivienda por su cartecolía en particular o sea si tengo dos viviendas de 70 metros cuadrados cada una puedo liquidarlas por tercera de estamos B de C perdón que es hasta 80 metros cuadrados voy a hacer una liquidación en tercera C por los 140 metros cuadrados pero tengo dos viviendas independientes que no comparten usos aunque están en un mismo lote de 70 metros cuadrados cada una este es un tema muy recurrente está la la primera categoría de arquitectura que es depósitos muchas veces se comete el error de yo tengo un depósito de la vivienda el típico cuartito en donde guardo las cosas inherentes al uso de la vivienda y se piensa que se puede liquidar por primera depósitos y no es así si el depósito sirve a la vivienda categoriza la vivienda va como dependencia y forma parte de la vivienda y se liquida por tercera categoría de arquitectura tienen que ser casos de realmente ya talleres talpones espacios de dimensiones mayores en donde se realiza una actividad ajena la vivienda tengo una persona que tiene un taller y en el mismo lote donde tiene la vivienda hizo su galpón que tiene un acceso independiente y se realiza otra tarea y realmente no se usa como depósito para la vivienda generalmente tiene otra materialidad tiene techo de chapa no tiene cielo raso bueno en esos casos se pueden liquidar por primera arquitectura depósito pero el depósito típico de la vivienda que muchas veces después cumple función de quincho o de cochera ese va como dependencia de la vivienda por tercera y categoriza la vivienda y después tenemos lo que son las liquidaciones de quinta arquitectura por computo y presupuesto que habíamos planteado o sea cuáles son las las cosas que se liquidan por computo y presupuesto cuando yo hago reformas internas o sea yo tengo una vivienda no voy a agregar superficie pero la voy a reformar por dentro voy a cambiar de lugar la cocina le voy a agregar un baño en donde era un dormitorio todo eso se liquida por quinta arquitectura por computo y presupuesto si es una ya una obra que yo hago de una industria liquidaré por quinta como habíamos dicho todo lo que es las infraestructuras o los equipamientos por cuarta arquitectura también se liquida por computo y presupuesto y es exclusivo para grandes reformas de fachadas reciclados ya trabajos ya más de monumentos o trabajos artísticos y para otra cosa que se usa el computo y presupuesto es para en general para sacar los montos de obra de las ingenierías que en general cuando ustedes vean el sistema gestos van a ver que la misma subcategoría de ingeniería les indica el porcentaje del monto de obra de arquitectura que se debe tomar para sacar el monto de obra de ingeniería y esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos en el caso de los depósitos en las viviendas o sea en qué caso yo puedo sectorizar espacios y liquidar dentro de un mismo proyecto en diferentes categorías cuando tengo digamos diferentes usos en un mismo proyecto yo puedo sectorizar excepto en las viviendas como hablamos antes en el caso particular de los depósitos si yo tengo un edificio en propiedad horizontal ahí yo sí puedo sectorizar y liquidar si yo tengo un subsuelo de cocheras puedo liquidar esa superficie en segunda arquitectura cocheras con cubierta de hormigón armado será porque la tengo en un subsuelo y es un edificio de vivienda colectiva si tengo locales comerciales en planta baja podré liquidar esa superficie por segunda arquitectura locales y oficinas y todo lo que tenga que ver ya con los departamentos del edificio los usos comunes palieres cajas de escalera todo el resto que hace al uso de los departamentos de vivienda familiar eso ya va por segunda arquitectura vivienda colectiva con ascensor si tuviese ascensor sin ascensor si no tuviese ascensor en el caso de si no está bien decime cuándo puedo hacer alguna consulta Johanna querés abrir micrófono hola ¿se escucha? si si yo quería preguntar respecto a la plata anterior por ejemplo yo tengo que hacer una liquidación de una reforma integral tengo que que se hace por cómputo y presupuesto si yo tengo que saber porque yo entré al texto lo intenté hacer y como para darme el cálculo me pedía un monto como de lo que se iba a gastar en la obra yo sí tengo que saber ese monto si vos podés hacer el computipresupuesto con lo que mostraba Mónica hoy de la planilla de presupuesto online que facilita el colegio donde tenés todos los rubros con los precios unitarios y precios totales y finales o también una una posibilidad o sea es que hagas un simulador de esa superficie si tu viviendas tu reforma es una vivienda de 100 metros cuadrados que hagas un simulador de tercera vez de esos 100 metros cuadrados y veas qué monto de obra da en la liquidación de arquitectura y tomes ese monto de obra pero ese monto de obra se ingresa en la liquidación de quinta categoría de arquitectura se entiende o sea yo el simulador lo tengo que hacer en otra categoría pero después al momento de pasarlo tengo que pasarlo en quinta exacto porque vos no estás agregando superficie y todo todo esto que nosotros plasmamos en las liquidaciones después sale reflejado en lo que son los certificados y esos certificados son los que toman los municipios y comunas entonces cuando yo liquido por superficie al municipio en el certificado les figuran las superficies esas superficies les tienen que coincidir con las superficies que tengo en carátula del plano si vos haces una reforma únicamente vos no vas a tener superficie a construir en la carátula vas a tener una superficie existente con permiso o a regularizar en el caso de que hayas encontrado una vivienda que no tenía planos con permiso y vas a hacer una reforma que la vas a liquidar por cómputo y presupuesto porque la vas a realizar sobre superficie que ya estaba existente o declarada ¿se entiende? justamente lo que me está pasando me dieron presupuesto para una reforma sobre los metros cuadrados que ya hay construido y bueno por eso te decía que entré al texto y digamos ellos quieren hacer el cliente quiere hacer el proyecto pero no es que ahora quien sabe cuánta plata va a invertir o algo no es que eso es algo que vas a tener que decirle vos cuando le va a salir para eso para eso arquitecta disculpe que me meta en esto para eso te podés guiar bastante bien con la planilla que yo les mostré del presupuesto online porque en realidad vos además de calcular los aportes o sea lo que Claudia bien te explicaba acá es justamente que es una forma rápida que esto se implementó digamos lo pusimos en la guía de trámites hace muy poquitito el tema de cómo calcular rápidamente el monto de obra para sacar el aporte hay que hacerlo por superficie pero me parece que lo que vos te está pidiendo el cliente tenés que armar un cómputo y presupuesto y eso te puede llegar a servir esas planillas la personalizable o si también tienen alguno de los modelos que tenés en el colegio esos 16 modelos no 13 modelos que yo les dije que había que es de una vivienda en duplex de vivienda de más de 60 metros cuadrados que mírenlos un poquitito o sea fíjense está cada uno de esos modelos tiene como pasa con la revista vivienda vuelvo a decir con la revista cifra en donde les muestra cómo está digamos cómo se proyectó ese modelo ahí también te sirve como para dar una idea global de cuánto te puede llegar cuánto le puede llegar a costar a marzo del 2024 una obra para eso te sirven esas herramientas sí sí Johanna cuando es digamos una reforma que vos vas a proyectar como obra nueva siempre te va a convenir más hacer un presupuesto real o sea tomar qué pasa la liquidación por categoría nos da un monto depreciado muy depreciado con respecto a la realidad de un tercio exacto de lo que saldría construir esos metros cuadrados entonces vos haciendo un computo y presupuesto usando la planilla que tiene costos bastante actualizados del colegio o tomando tenés también una que es de reforma de cocina integral de reforma de baño integral que eso también sirve mucho para las viviendas vas a tener un costo más real y en realidad vos tus aportes y tu honorario profesional en el caso de una obra nueva lo tenés que calcular en base al valor real de mercado porque la tarea no es lo mismo una regularización que por ahí yo tengo un plano anterior y veo que había un baño que ya no está o donde estaba un dormitorio se hizo una cocina y yo lo único que estoy haciendo es relevar a cuando voy a tener que proyectar ver cómo voy a resolver esas instalaciones con todo lo existente que tengo cómo voy a vincular todo lo que tengo previo tengo que relevar y ver cómo voy a resolver todas esas cuestiones entonces el honorario profesional siempre se calcula en base al valor real de mercado y para Joel y para Denise que están aquí preguntando justamente la quinta categoría la cuarta también pero la quinta categoría de arquitectura y la cuarta solamente digamos se calculan como bien lo pusimos en una de las diapos anteriores que van siempre por cómputo y presupuesto la quinta solamente te admite valor un precio por metro cuadrado o sea el monto de la obra no podés ingresar los metros cuadrados porque es todo cómputo y presupuesto mañana se va a ver eso bien en el gesto van a ver que tienen una casilla que es valor de la obra nueva y valor de la obra para regularización va a depender si es una obra nueva o una regularización donde van a poner el monto de obra pero van a tener que poner un monto de obra en pesos no metros cuadrados exactamente gracias bueno y volviendo al tema de las subcategorizaciones dentro de un mismo proyecto otros ejemplos que podemos tener es las industrias en las industrias siempre tenemos sectores donde funciona todo el sector administrativo que podrán ir por segunda oficinas sectores de depósito de acopio de materiales que podrán ir por primera tendremos infraestructuras que irán por quinta por cómputo y presupuesto tendremos sectores exclusivamente de producción donde se realiza actividad productiva donde yo tenga ya todo un proceso productivo que irán por segunda arquitectura e industria en esos casos o sea yo voy a poder subcategorizar en el caso de tener una vivienda familiar que tenga al frente dando a la calle con acceso independiente un local que tiene un almacén o un consultorio o sea el propietario es médico y tiene su consultorio en el mismo lote donde tiene la vivienda en esos casos también puedo subcategorizar puedo tomar los metros cuadrados afectados a la vivienda particularmente y en base a eso definir la categoría de la vivienda y los metros cuadrados que estén afectados al local comercial como local o al consultorio como consultorio y pasarlo por segunda bueno eso fue un pantallazo general mañana todo esto lo vamos a ver volcado en el gesto como digamos se hace el ingreso de las liquidaciones en sí y todo esto lo van a encontrar como dijo Mónica hoy en la página del CAPS en ejercicio profesional tienen siempre dentro de su gesto van a ver que tienen en el borde superior derecho la guía de trámites por cualquier duda sea siempre consultenla y recuerden de utilizar los sí no 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 perdón seguí seguí recuerden de utilizar todo lo que son los documentos que están colgados en la página de ayuda al ejercicio profesional que son las planillas de cómputos y presupuestos las guías de aranceles de aportes y todo lo que tiene que ver después con notas y y renuncias y determinados documentos que están todos colgados en la página la guía de trámites que ahora está actualizada ha sido actualizada el primero de enero del 2024 allí es como un paso a paso es un documento muy largo pero la realidad es que si ustedes también se acostumbran a usarla a usarla perdón allí tienen buscador y pueden en general lo que marca es un paso a paso del uso del texto bueno antes ahora nos quedan dos diapositivas para continuar pero les quería informar que recién en el chat hemos adjuntado les adjuntamos para que lo puedan descargar este powerpoint y el un archivo que les preparamos con un resumen de todo lo que estamos dando y con los ejemplos que mañana vamos a desarrollar con también en uno de los ejemplos en el primer ejemplo hemos hecho como un paso a paso con las capturas de pantalla del gen bueno aprovecho para leer otra duda de Joel en este tema del cómputo y presupuesto pero para hacer un cómputo específico es necesario precisar el proyecto y eso ya requiere inversión de tiempo y trabajo cómo sacas un número rápido para decirle al cliente cuánto le va a salir puedo contestar bueno un número por eso un número rápido es vos en esos modelos que mostramos en el cómputo y presupuesto hay diferentes modelos vuelvo a decir imagínate que a lo mejor tu cliente lo que te está pidiendo es una casa entre 80 y 100 metros cuadrados que por la disposición de terreno y orientación y demás y de uso podés llegar a presuponer que lo ideal sería hacerlo en planta baja y planta alta bueno el primer modelo el modelo uno de ese cómputo y presupuesto es una vivienda de 100 metros cuadrados entonces ¿qué hago? me fijo en cuál es el precio que creo que ahora está en 950 mil pesos ponele el metro cuadrado me fijo si usó porcelanato o no y entonces como mínimo estimo que teniendo ese valor referencial en donde ese valor el precio es total con los beneficios los gastos la mano de obra los materiales a marzo del 2024 multiplico ese valor por más o menos la superficie que tu cliente te te pide y ese valor ese monto es el que usas por eso vuelvo a decirles fíjense entre hoy y mañana entren allí fíjense en esos en esos ejemplos porque están muy piolas y ustedes poniendo los metros cuadrados de lo que sea ya la máquina les calcula digamos lo calculan todo automáticamente y eso lo sacan desde allí o mirando o sea nosotros ofrecemos lo que tenemos colgado en nuestro sitio web porque quien nos calcula a su vez estos valores es la misma persona que calcula por ejemplo para la revista cifras y si no también podés tomar como referencia los valores de la revista vivienda pero en general siempre hay que depreciarla porque para nuestra zona la revista vivienda siempre fue como bastante más cara pero por eso digo tienen o la opción de los modelos y como bien dijo Claudia lo mismo pasa para las cocinas para los baños o el hacer un cómputo y presupuesto más personalizado aquí hay otra consulta dice si la encomienda es un proyecto de 100 metros cuadrados pero finalmente son más o menos se le queda la diferencia de metros cuadrados sí eso también va a depender de digamos en qué momento digamos se define que son más metros cuadrados cuando nosotros tomamos una encomienda de una obra de cero generalmente primero hacemos un anteproyecto en ese anteproyecto es donde terminamos de definir o sea ahí es cuando uno por ahí puede pasar un primer presupuesto por el anteproyecto que es estudiar la idea general y ver efectivamente esto de cuántos metros cuadrados vamos a estar hablando si vamos a estar hablando de una vivienda tercera O o tercera B porque generalmente ahí yo tengo una gran diferencia si tengo una vivienda por ahí en la primera entrevista parece que me va a ser una vivienda de 130 metros cuadrados después termina teniendo 200 metros entonces el anteproyecto a mí me permite definir más ajustado eso y ya entonces cuando paso a la etapa de proyecto ajusto tanto el presupuesto de mis honorarios de acuerdo a los metros cuadrados totales que va a tener y todo el tema de los aportes y de los derechos municipales y todo lo que ya conlleva el pedido de un permiso de edificación para poder empezar con la obra otra cosa que puede pasar es que yo haya proyectado una vivienda la haya presentado al colegio la haya presentado al municipio haya tenido todos mis permisos haya iniciado la obra y en el transcurso de la obra al comitente se le ocurre hacer agregar un quincho bueno en ese caso ya vamos a estar hablando de un conforme obra o ampliación sin final o sea yo voy a tener que presentar otro expediente que va a ampliar el que ya tengo pedido agregando esta superficie liquidando mis honorarios por esa superficie que estoy agregando mis aportes y pidiendo un nuevo permiso de edificación porque eso tampoco tiene permiso en la municipalidad entonces siempre cuando surjan este tipo de que se da mucho o sea uno arranca la obra y el ya que estamos vamos a hacer el quincho bueno cuando el comitente les dice ya que estamos vamos a hacer el quincho y usted bueno pero esperá porque nosotros tenemos un permiso abierto por esta superficie y acá tenemos que entonces replantear y pedir un nuevo permiso ampliando el que tenemos porque si no pasa que termino haciendo el doble metro cuadrado por los mismos honorarios tal cual y en eso hay que ser también ordenados arquitectos porque porque después nos quedan a nosotros todos esos problemas además de la responsabilidad y demás y termina siendo una una falta nuestra porque nosotros tenemos que tener en claro que todas estas modificaciones implican cambios e implican nuevas declaraciones cuando digo declaraciones es declarar los cambios ante el colegio pero ante la MUNI también y lo ideal es que en este y ya que estamos hagamos el quincho o la pileta o demás no digo que no que rechacemos hacerlo lo que tenemos que tener claro es que nosotros le tenemos que plantear a nuestro cliente a nuestro comitente que eso implica una como bien dijo Claudia otros honorarios y aportes y a su vez también derechos de edificación seguramente que hay que acordar nuevamente con la municipalidad perdón aclarar por si no pero claro que es otro número de expedientes nunca se abre el anterior ni se agrega porque es muy común decir no puedo agregar liquidación al expediente original eso no es un expediente nuevo porque cambia el plano también ya no es el mismo plano anterior y este nuevo plano pisa el anterior y a nivel legal tiene validez el último plano no el anterior entonces tengo que copiar todo lo del anterior y agregar el quincho pero ya el permiso anterior es como que está reemplazado por este el día que se venda la casa o lo que sea que se necesite ese plano se pide un crédito y demás el que va a tener validez es el último plano que pisa siempre el anterior y es distinta a la gráfica por eso es un expediente nuevo la tasa municipal también es distinta por eso se aclara siempre de que nunca se junta con el expediente viejo perfecto mira Gloria justo con tu comentario da pie a una consulta de Fiorella dice si la obra se presenta por otro profesional presenta la obra y nunca llega a un final de obra y nos encomiendan una ampliación pidiendo el final de obra ahí no sería una ampliación sin final ¿cómo se hace en este caso si el profesional anterior nos da respuesta para cerrar el trámite? bueno esto lo íbamos a hablar más mañana pero me parece que está piola responder esto ¿alguien se entendió? si sigue siendo una ampliación sin final porque el plano anterior no tiene final porque sigue siendo una ampliación sin final lo que pasa es que ¿qué recado hay que tomar en este caso? hay que asegurarse de que el comitente primero cierre su relación contractual y desvincula al profesional anterior yo no puedo intervenir mientras haya otro profesional con un permiso de obra abierto tengo que informarle a mi comitente que si él quiere rescindir o sea la relación contractual que tiene con el otro profesional lo primero que tiene que hacer es realizar con el otro profesional una renuncia como un acuerdo en donde el otro profesional tendrá que estipular qué porcentaje hizo de avance de obra sobre el permiso que él tenía abierto si lo terminó si no lo terminó y que autoriza que otro profesional prosiga con la ampliación o el conforme a obra y si no respondiera porque por lo que he visto acá decían como que el otro profesional no respondía el comitente tendrá que hacer una desvinculación unilateral por medio de una carta de documento pero tengo que tener un documento que avale que se le informó al otro profesional que queda desvinculado de la obra y eso tiene que llegar a la municipalidad tiene que tener recibido municipal perdón eso también se utiliza cuando el otro profesional está fallecido ahí hay que ver en qué situación está cuando está siempre a ver siempre que una obra esté abierta qué significa una obra abierta que no tiene final de obra por eso también es importante cuando nosotros nos desvinculemos de las obras y demás le demos final a la parte de la cual hemos sido responsables ahí ya es más particular y habría que ver en qué digamos cómo se puede subsanar el tema de que el profesional anterior está fallecido bien la verdad tenés que ir en estos casos es cuando ustedes siempre tienen que ir previamente a las oficinas técnicas a consultar cuál es el inconveniente que tienen y con la mayor cantidad de antecedentes o de datos que hayan podido recabar en esa instancia porque no siempre es un A más B o uno más uno la respuesta hay que ver en cada caso pero en realidad siempre hay que cerrar cerrar la obra anterior siempre hay que tener un final de obra para que yo pueda ingresar como profesional a una a una obra a la obra que voy a que voy a continuar denis tenés otra consulta si perdón como que no me quedó muy claro o sea yo doy mi ejemplo digamos de lo que hice yo hice ya tengo listo un cómputo de presupuesto de una vivienda pero bueno esta vivienda se encuentra el 50% en la mayoría de los rubros entonces yo hice un cálculo de los rubros que faltan digamos algunos están al 40% otros al 90% y calculé los honorarios y los trámites a través del gesto pero lo puse por cómputo y presupuesto y lo puse como a superficie a ejecutar o sea no sé si está bien o está mal lo que dice no entiendo muy bien cómo es ese ese proyecto que vos tenés digamos que tomar y esa obra que tenés que terminar ¿tiene un permiso de edificación pedido? ¿tiene un permiso de edificación municipal? ¿o es algo que se ejecutó sin planos que lo hizo el cliente por su cuenta? no, no tiene permiso de construcción sí, sí de otro profesional exacto lo primero que tenés que hacer es pedirle al comitente a tu posible comitente porque todavía no puede ser tu comitente tiene una relación contractual con otro profesional abierta que resuelva la situación con el profesional anterior que le pida la renuncia y ese profesional dirá bueno yo asumí las tareas realicé las tareas que había asumido hasta el 50% avance de la obra se hace esos modelos de renuncia están subidos en la página del colegio hay una que renuncia de común acuerdo se llama firma al comitente firma al profesional anterior en una se puede estipular ya quién es el profesional entrante en otra no se hace la renuncia únicamente se estipula el porcentaje de avance y se le da ingreso al colegio y a la municipalidad y recién ahí vas a intervenir vos con el porcentaje que falta se entiende porque vos tenés un permiso abierto vos vas a tomar el 50% restante de la dirección la administración y los trámites porque el proyecto ya lo ejecutó el profesional anterior claro bien y está bien si yo lo hice como perdón no si decime no y lo haces por superficie porque en realidad el otro profesional por ejemplo es una vivienda de 100 metros cuadrados hizo un 50% de esos 100 metros cuadrados vas a hacer el otro 50 de la dirección la administración y los trámites que en ese caso mañana cuando veamos el gesto van a ver dónde tienen que modificar ese porcentaje los trámites van siempre al 100% y aquí un poco es la la respuesta a lo que está preguntando a lo que Analia también está preguntando vos que decís en caso de que se retire el profesional anterior cómo se calcula los honorarios para realizar ese final de obra la realidad aquí lo más importante es determinar el avance de obra y que ambos profesionales estén de acuerdo con ese avance de obra determinado entonces si uno se retira con el 60% del avance de obra yo yo digamos me retiré de la obra me peleo con el cliente y continúa Claudia yo voy a fijar con el cliente que el avance de la obra es un 60% ¿cómo lo voy a hacer? volvemos a lo mismo utilizando las herramientas que me puede brindar el sistema en donde digo bueno está construido el 100% de los cimientos las capas aisladoras bueno etcétera etcétera determino un avance del 60% Claudia que es la nueva profesional a la cual si estamos todos de acuerdo podemos firmar entre los 3 comitentes profesional entrante y saliente una nota de rescisión de de contrato o de tareas profesionales el proyecto es mío ya está ejecutado lo que Claudia va a tomar es el 40% restante de la dirección y la administración y los trámites los va a asumir al 100% por lo que queda está y todo eso se hace si era una obra de 100 metros cuadrados está bien no me acuerdo cómo era tu nombre Denise 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 entonces está bien que vos ahí pongas tercera vez porque 100 metros cuadrados es tercera vez la superfí los 100 metros cuadrados y ahí las tareas que vas a tildar son dirección administración y trámites una vez que están las notas presentadas en el colegio y en la municipalidad ahí no hay ningún inconveniente como para que continúe Claudia con la gestión muchas gracias bien tengo a Nico en espera para consultar a Leo y a María Victoria vamos vamos hola qué tal buenas noches Leo mío es exactamente el mismo caso que Denise pero el arquitecto está difunto la obra se encuentra a un 60% y la verdad que no sé cómo proceder creo que por lo que me informé por ahora se hace un traspaso de profesional pero me gustaría saber también cuáles son las responsabilidades de lo que queda de esa obra porque hay varias cosas que no condicen la realidad con el plano y me preocupa la responsabilidad que puede llegar a caer a mi cargo al asumir la obra dale Moni no 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 dale dale bueno a ver yo cómo tomaría este tema porque es un tema difícil esto es algo que Nico creo que sos Nico acercate a la oficina técnica como para informarte bien y fuiste ya a la municipalidad perdón que te interrumpí lo que hice fue ir hoy al colegio y me pasaron un mail de contacto y un teléfono de contacto de la área legal bueno en sí yo lo primero que haría sí está bien que vayas al área legal pero en sí si yo estuviera en tu lugar lo primero que hago es una constatación después vemos con la MUNI cómo se soluciona digamos el tema de esta persona que falleció porque también hay que ver cuánto hace que falleció digamos cómo está el estado del expediente el permiso de edificación a la municipalidad o no pero a mí me parece que lo que mínimo que vos tendrías que hacer es una constatación notarial si fuera yo para deslindarme las responsabilidades la haría avisándole al cliente que digamos que tendrías que hacer esto cuando es notarial es ante un escribano en donde sacaría fotos de cómo está la situación vería el avance de obra que en este caso te quedaría hacerlo todo eso a vos y por lo que entendí lo que está declarado o lo que por lo cual sacaste un permiso de edificación es diferente a lo que vos te encontrás oír la realidad que eso sí o sí lo tenés que asumir vos pero que lo podés asumir y ahí es donde hay que ver en un arreglo con la muni habría que ver si lo podrías asumir como a regularizar o no o sea si el permiso está abierto y la municipalidad no lo puede cerrar bajo ningún punto de vista vos tenés que asumir digamos cambios que que habría que verlo o sea yo creo que tendría que ver si querés en todo caso envíame a ctp arroba ctpcf.org que puntuar toda la información que vos tenés cuál es el número de cuál es el plano anterior que tenés y demás como para ver cómo te podemos asesorar y está bien que vayas al abogado pero fundamentalmente es que es lo que te dijo la muni sobre esto esto es rosario no esto en soldini la municipalidad me dijo eso solamente que hay que hacer un traspaso de profesional que es lo que pasa es que no existe es que no existe el traspaso de profesional así o sea es un cambio de profesional pero en realidad no sé bien cómo cómo lo harían bueno mandanos de su lado son casos muy particulares que dan para claro hacerlo demasiado largo porque hay que ver por eso si estamos hablando de un procrear si estamos hablando de una casa de 500 metros cuadrados si estamos hablando de una casa que está construida al 90% al 10% o sea hay demasiados variables como para un poco debatirlo acá porque hay que analizar el caso particular por eso le estoy pidiendo que mande el mail por eso en tal caso moni si querés escribir el mail en el chat viene bien para todos si está en el mail está mi mail está al final del de esta diapos si no me equivoco está ctp arroba caps punto rg punto ar pero estos son casos muy puntuales que no te va a ser fácil resolverlo no queremos decir con esto que no puedas encontrar una solución pero esto es una negociación entre la municipalidad tu cliente y demás pero yo si tomara una situación como esta como mínimo digamos tenés que hacer un avance digamos vos tenés que determinar el avance y te tenés que sacar fotos que el abogado lo que te va a decir es que para que eso tenga validez para deslindar tus responsabilidades tendrías que hacer una constancia notarial eso significa que lo tenés que hacer con ante un escribón o con un escribón pero mandanos los datos y lo vemos yo lo consulto con las chicas también y te damos una respuesta gracias está Leo con una consulta y estaba María Victoria que ahora desapareció pero bueno vamos con Leo y qué tal buenas noches yo quería hacer una consulta en realidad cuando no dependes del profesional sino del comitente el final de obra porque llegado el caso yo tengo una obra que está al 100% terminada según el plano yo ya liquidé pero no tiene que dar el 100% de aportes y no puedo hacer la presentación final porque el cliente directamente me dice no tengo plata para hacer el final de obra en ese caso como yo cierro porque el expediente me queda tanto abierto en el colegio como en la municipalidad entonces como yo desligo que las tareas para mí fueron terminadas asegurándome de que el cliente después no haga una ampliación sobre eso sin permiso no sé si me explico bueno sí 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 vos dejaste a pagar porcentaje de dirección de obra de aportes bueno algo que ustedes siempre tienen que tener muy en claro es que la deuda de aportes es del profesional entonces por eso en la generalidad o sea en el gran porcentaje de los casos los profesionales pagan los aportes a la totalidad se paga la dirección de obra anticipada pero yo de esa forma me aseguro que no me pase esto que el comitente a la mitad me diga bueno tiene más plata y siempre el que no le va a pagar va a ser al profesional la obra la va a terminar porque es así entonces en el caso sí en el caso de este vos terminaste la obra te pagó los honorarios claro falta parte del honorario estoy poniendo una situación crítica no no es un caso particular y los aportes están cancelados no por eso él tiene el expediente abierto y por eso el propietario tampoco puede pedir el final de obra eso es algo que yo iba a decir si la obra está terminada al 100% y los aportes están pagos al 100% el final de obra también lo puede pedir el comitente muchas veces hay profesionales que se van a vivir afuera dejando finales de obra sin tramitar y el comitente lo necesita lo puede pedir el comitente si hay un certificado definitivo de aportes y el inspector municipal va y ve que la obra se terminó el comitente puede tramitar el final de obra en tu caso si el comitente te dice que no tiene más plata y no te va a pagar o sea vos tenés o sea una de las cuestiones es primero para reclamarle que si vos ya hiciste la tarea te deben los honorarios te deben los aportes no te queda otra que reclamárselo iniciando acciones legales siempre y cuando tengas documentación que acredite por eso es importante también hacer el contrato de tareas profesionales estipular qué voy a hacer y de todas formas yo planteo perdón te interrumpo lo que yo planteo es al revés o sea la intención de querer hacer el final de obra es mío no del comitente entonces por eso yo planteo porque él no lo quiere plantear hay que pagar la totalidad de los aportes hay que pagar la totalidad de los aportes o te haces cargo vos porque en ningún municipio te va a dar el final de obra sin el certificado definitivo exactamente lo que te faltaría aportar a vos son es cancelar la totalidad de los aportes que lo que yo te voy a plantear es que si es también reacio a pagarte sus aportes por ahí lo que podés hacer es un plan de cuotas o sea como te quedó para pagar la dirección o la representación técnica y la administración lo que podés hacer es decirle bueno pagámelo en cuatro cuotas o en dos o bueno no sé o si no le entregás todas las boletas y le pedís que por favor aportes los abones una vez que vos tenés el certificado de definitivo ahí sí podés solicitar en la municipalidad el final de obra de la vivienda pero necesitas cancelar los aportes en su totalidad bien igual justo no es el caso en el que yo no quiera pagar o yo no quiera tener la liquidación definitiva supongamos que falta hacer la constatación del indero que es algo que le pertenece a él que lo tiene que hacer con un escribano liquidar nuevamente la propiedad horizontal digamos y él no quiere hacerlo porque justamente no tiene plata para hacerlo el expediente queda abierto yo sigo siendo cargo de la obra pero ante la municipalidad como yo confirmo que yo la terminé a la obra y que no depende de mí con una recepción a eso dale lo que te conviene hacer es pagar los aportes de dirección de obra para tener el certificado definitivo y cerrar el expediente en colegio y hacer una un acta de recepción definitiva de la obra con el comité le haces firmar eso está también colgado el modelo en la página de colegio le haces firmar en donde dejas bien claro que se terminó podés adjuntar fotos lo firma el comitente lo firmas vos y le das ingreso municipal informás a la municipalidad que no podés terminar de tramitar el final de obra porque eso pasa mucho en todos los municipios porque te piden la vereda porque te piden las medianetas las medianetas reglamentarias y el que hizo un tapialcito atrás que no es reglamentario o sea entonces cuando se imposibilita por cuestiones ya municipales pedir el final de obra nosotros tenemos la herramienta del acta de recepción definitiva eso te desvincula le da final a tu relación contractual y otra cosa muy importante es que a partir de ahí corren los cinco años de responsabilidad profesional sobre la obra que el Código Civil estipula bien perfecto respondido bueno perdón se nos están agregando consultas pero ya tenemos a Agustina y a Joana y cerramos porque si no perdón Viviana quería hacer un agregado a lo que venían hablando antes respecto a los permisos abiertos estábamos hablando recién partiendo de la idea que la obra está terminada pero también puede ser que la obra no esté terminada y el comitente se ha quedado sin dinero y no la va a seguir por el momento y quién sabe hasta cuándo entonces el profesional tiene el permiso abierto y es responsable de todo lo que sucede en la obra entonces también es importante en esos casos dar un no es un cierre pero sí un parate en cuestiones de responsabilidad en ese caso tenemos el acta de paralización de obra obviamente que tiene que estar el aporte realizado por el avance de obra pero uno puede hacer un acta de paralización con una obra que no está terminada mientras dura la paralización no es responsabilidad del profesional lo que sucede en la obra entonces es importante el cierre o el vamos a decirle un cierre administrativo si se quiere del expediente tanto sea con una obra terminada que el comitente no quiere pedir el final de obra como en una obra en curso que el comitente se queda sin dinero para continuarla y queda la obra parada en el tiempo y el permiso le queda abierto al profesional entonces importantísimo en este caso el acta de paralización sí muy oportuno Virginia sí y otra ahí aprovecho para nuevamente hacer el aviso parroquial chicos ingresen en la web oficial del colegio fíjense fundamentalmente en donde está ejercicio profesional y allí van a encontrar en asistente para asistente para el trabajo profesional van a encontrar todas estas cosas que nosotros les estamos diciendo además del cómputo y presupuesto y demás porque allí es donde tienen los formularios que leerlos tienen la recepción definitiva recepción provisoria acta de paralización que es lo primero los modelos de nota de rescisión y de resolución que es justamente cuando es una renuncia de común acuerdo o una renuncia unilateral hay órdenes de trabajo son justamente las herramientas que a nosotros nos hacen falta para justamente documentar todas estas cuestiones particulares que van ocurriendo en la en la obra bueno no sé creo que teníamos que responder una pregunta otra duda tenía a Joana y tenía alguien más pero ahora no está acá estoy acá estoy sí pero había otra persona más pero bueno sí sí acá estoy ya no hay otra pregunta ah Agustina es Agustina vamos Agustina entonces que estabas primero lo mío ya creo que fue respondido pero por lo tanto lo consulto estoy teniendo un inconveniente con que queremos el comitente y yo queremos hacer el acta de finalización de obra el tema es que son con los dos clientes me pasa lo mismo son viviendas alquiladas el inspector no puede hacer la inspección de la obra porque el inquilino se niega a pedirse la mañana o el día para recibir al inspector de obra entonces esto es como el cliente me dice que no se puede hacer responsable y yo tengo que lidiar con el inquilino que no me va se va a tomar el día para que vaya el inspector a hacer la inspección de obra y poder darme el final no sé cómo proceder pero creo que con lo que estuvieron charlando lo voy a poder hacer si vos aclararle al propietario que tu relación contractual es con él es lo que entiendo entonces el inquilino no tiene nada que ver entonces proponerle hacer un acta de recepción definitiva decirle bueno mira cuando se te desocupe la gasa vos podés tramitar el final de hora sin problema si la hora está terminada al 100% si los aportes están saldados y tienen un certificado definitivo que vos se los facilitas cuando se le desocupe la propiedad él irá y tramitar el final de hora municipal pero vos hacele el acta de recepción definitiva para hacer el cierre de tu relación contractual con él el problema es que el inspector municipal quiere ir y no le abre por eso pero bueno ella digamos cierra su relación contractual el día de mañana cuando se les desocupe la propiedad que le aclare que él como propietario puede ir o sea va a tener todas las herramientas porque vos le das el certificado definitivo en la muni le van a pedir el certificado definitivo y si todo está de acuerdo el permiso ejecutado le van a y no qué sé yo el tema es que por ahí la municipalidad pide un montón de cosas te pide el arbolito plantado en la vereda pero eso depende de cada municipio hay por ahí comunas que son que es más fácil pero bueno entonces ya te digo el final de hora lo puede pedir el propietario listo hago el acta de recepción definitiva muchas gracias no por favor Joana perdón perdón yo perdón y no sé si decir esto pero yo me pongo el lugar del propietario un acta de recepción definitiva yo no la firmaría si no puedo ir a ver la obra cómo está o sea cómo voy a no la estoy recibiendo porque no estoy pudiendo entrar en mi propiedad no me parece que sea que sea lo más indicado en este caso yo le entendí que eso ya sí los propietarios cuando terminamos la obra por supuesto los dos fueron partícipes de la obra del proceso y de todo y ellos mismos entregaron la obra a sus inquilinos porque se terminó y enseguida la quisieron alquilar por supuesto porque no veían la hora de arrancar cuando empezamos a hacer el trámite de final de obra apareció este problema este inconveniente de que solamente el inspector municipal puede ir por la mañana y los inquilinos me decían que no se iban a pedir un día para que vaya el inspector y ahí empezó el tema que en las dos horas me pasa lo mismo de que yo tengo que empezar a lidiar con los inquilinos para que por favor me vayan un ratito y que vaya el inspector al mismo tiempo y no nadie cede nadie cede ni el inspector a darme un horario ni el inquilino a tomarse unas horas de trabajo para esto bien entonces el propietario sabe cómo quedó la obra y firmaría la recepción de la obra entonces falta el final falta el final claro pero entonces estaría dispuesto a firmar la recepción de la obra yo lo había tomado porque el propietario no había podido ni siquiera verificar el avance de la obra tal cual no hubo problema para nada con eso al contrario gracias gracias Virginia bueno Johanna tu consulta mi consulta era respecto al tema anterior que habían consultado y yo agarro una obra que ya está avanzada pero no tiene profesionales digamos la hicieron los evidentes por su cuenta y me llamaron a mí cuando la obra ya estaba levantada eso es más fácil eso es una regularización está terminada está terminada completamente vos podés regularizar totalmente regularización parcial una obra que esté con un avance de un 90% o sea le puede faltar pintura detalle pero tiene que tener un 90% de avance ahora ya si no sé tiene un 60% de avance eso es una regularización parcial es lo que yo les comentaba hoy que se hace la regularización parcial por ese 60% pero se asumen las tareas de obra nueva por el resto en las liquidaciones eso por ahí lo podemos ver mañana con el gesto las tareas de obra nueva quedan al 100% y se pone la regularización parcial con el porcentaje de avance que yo me encontré y el gesto hace las cuentas independientemente algo que sí hay que tener en cuenta acá es que más allá digamos de que yo puedo decir bueno yo tomé y regularicé un 60% de una vivienda y asumí el 40% del resto y después no sé tengo problemas con los desagües cloacales y el comitente me hace un reclamo ahí tenemos que tener cuidado porque por más de que yo diga y no pero yo las cloacas estaban hechas cuando yo tomé la obra yo como profesional tengo que verificar con qué me encuentro entonces siempre tengo que tratar de tomar todos los recaudos y todo lo que pueda verificar verificarlo yo puedo ver o sea abrir las cámaras tirar agua en los caños ver si tengo dudas en los cimientos cavar ver qué profundidad tienen los cimientos y verificar porque más allá estoy digamos asumiendo una responsabilidad por un porcentaje pero que como profesional tengo que por ahí advertir a mi comitente mirá a mí me parece que acá estos desagües no tienen pendiente están mal hay que volver a hacerlo ¿se entiende? Es más o menos esta esa aclaración esta aclaración que Claudia está haciendo ahora le sirve también a Nico creo que es bueno al arquitecto que tiene que va a asumir el tema de la obra de un fallecido en Soldín es más o menos lo mismo además de hay que hay que hacer una constatación absolutamente de todo porque como profesional lo estamos asumiendo y lo que no podemos es profundizar el error del otro o la falta de de va decimos del otro no sabemos si el profesional estuvo o no porque a lo mejor el profesional se había desnudado por X causa así que esas cosas tenemos que verificarlas al momento de iniciar algo bueno acá había una aclaración sobre una pregunta que había hecho Analia que era el caso en que cuando se retira el profesional anterior cómo se calculan los honorarios para realizar el final de obra sobre esto se habló bastante pero después ella agrega sí yo eso lo entiendo pero si solo falta el final es decir la obra ya está en uso yo no le contesté porque pensé que ya estaba todo esto pero la realidad es lo único que te falta hacer es gestionar el final que vos lo podés tomar esto como una gestión o como bien dijimos como un trámite o bien como estamos diciendo a lo largo de toda la noche que si está todo en condiciones si tu futuro cliente tu futuro comitente tiene el certificado de definitivo si tiene los planos y todo coincide él mismo puede ir a tramitar el final de obra a la municipalidad y eso eso es lo que le iba a comentar o sea en ese caso ahora si no sé hubiese que hacer un conforme a obra porque hubo alguna modificación al permiso original entonces ya el comitente ¿qué le van a decir a la municipalidad? no no te podemos dar el final de obra porque no sé este baño se hizo diferente a lo que estaba presentado tenés que presentar un conforme a obra ahí vos vas a requerir la autorización del otro profesional vos podés asumir y hacer vos el conforme a obra y la ampliación sin final para pedir el final de obra pero tiene que estar la renuncia a hacer el conforme a obra del otro profesional que siempre yo digo que que le digan al comitente que hable o sea yo siempre pregúntenle el profesional te hizo el seguimiento hasta el final de la obra bueno entonces decile que te firme la renuncia aclarando que él hizo el 100% de la dirección de obra pero que renuncie a hacer el trámite de conforme a obra para pedir el final de obra bueno ahí Vero compartió la tabla de cálcula para el cómputo y el presupuesto para que lo tengan a disposición yo ya compartí también la planilla de asistencia no sé si queda algo más que agregar quedaban unas placas ¿no? sí lo mismo esto un poco también lo van a profundizar cuando vean el tema de trámites municipales el tema de ampliar que cuando uno va al municipio aparte de averiguar el tema de los antecedentes en cuanto a documentación es importante averiguar todo lo que tenga que ver con reglamentaciones municipales porque si no yo voy a proyectar y después me voy a encontrar con qué municipio me van a observar que hay cuestiones reglamentarias que mi proyecto no cumplen entonces yo siempre primero tengo que ver qué puedo hacer qué me permiten hacer en cuanto a todo lo que ustedes ven acá patios mínimos indicadores urbanísticos alturas y con ya toda la información recién ahí me siento a proyectar esto ya les digo lo van a andar un poquito después con el tema de los trámites municipales y bueno algo importante también que queremos recalcarles es que siempre se comuniquen con las oficinas técnicas ante una duda antes de ingresar un expediente antes de digamos más en los primeros de tomar una contienda exacto siempre consulten al final del power tienen los teléfonos y contactos de los visadores por por distrito en el caso del distrito también los representantes por cada delegación entonces no dejen de comunicarse y de consultar y al final está el 0800 y también está allí tienen todos los contactos con esto ya ya estamos perdón quedó una quedó una pregunta de Natalia que la estoy viendo acá se toma como regularización o habría que hacer algún trámite antes Natalia la verdad que no sé una última consulta si no existe plano de la obra anterior y los dueños construyeron por su cuenta y quieren regularizar esta situación en la municipalidad contratándome como arquitecta y tampoco tuvieron permiso de obra sería una regularización total esto es lo que ya veníamos hablando desde antes es una regularización total bien perfecto nos vemos mañana algo de tarea para mañana tienen el powerpoint que se ha dado hoy para realizar tienen el ejemplo que se va a ver mañana ingresando al gesto y nos encontramos si les parece mañana a las 19 perfecto disculpen la demora que nos excedimos un poquito pero bueno evidentemente había necesidad de consultas muchísimas gracias a ustedes todas las visadoras y visadores de la provincia muchas gracias a todos hasta mañana buenas noches buenas noches chau